Aloha chavales, que tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato en Clash Mini. Vamos a seguir con nuestra especie de análisis de los héroes. Vamos a ir con la Condesa en este caso, en contienda. Vamos a ver qué es lo que nos sale y vamos a ver si logramos una contienda con esta querida Condesa. Efectivamente nos sale de primeras. Vamos con el duendecillo. Uff, clonarla, clonarla todavía no. Vamos a mejorarla. Vamos a poner la última. Los ataques obtienen un 100% de robo de puntos de vida. Vamos a darle a eso. Yo creo que va a ser lo mejor. Vamos a probar. Yo creo que también debería intentar porque mirad, ahora me curo 6 puntos de vida, 3, aquí, ¿veis? Les voy quitando. Le quito y aquí 10. Y es que me voy curando mucho y ahora voy a dar yo el salto. él no ha puesto lo de curarse y me la llevo yo. Él podía hacer lo de curarse realmente y no lo ha hecho. Esta es una reina arquera, ¿vale? Uff, me viene muy bien el P.E.K.K.A., tío, es que el P.E.K.A. es fundamental. El P.E.K.A. Pero es que también me viene bien... Va, vamos a poner el P.E.K.A. Clono el P.E.K.A. Me puede venir muy bien clonar el P.E.K.A. Vamos a clonar el P.E.K.A. por lo que pueda pasar y... en este caso como tiene que andar tanto creo que voy a poner el imparable de primeras. y esta musiquita de Nana, tío, que te duerme no muera. No muera dormir mientras estás jugando. Y tener dos de golpeo. Tengo que mejorar al P.E.K.A. a la hora de golpear. Tiene doce. Claro, es que si le doy a la base inflige por dos de daño creo que le voy a mejorar primero lo de el por dos esta vez. Buu, justo me ha puesto el duende con lanza. Vale. En este caso me voy a quedar la mosquetera por razones obvias. Al final hace sinergia con el con el lanzadardos y aquí me sale para clonar. Así que vamos a clonarla y vamos a poner también el lanzadardos. esta la puedo mover eh. La puedo mover vamos a ¿puedo mover? No, solo puedo mover al campeón. Vamos a darle ya. Tengo poca sinergia entre el resto pero bueno la velocidad de ataque entre tiradores es necesario me parece a mí y este fue el que le gané antes ¿verdad? Buf clonada la aldeana eso no mola. Mira, me sobrevive la esta clonada el espalachín es un fastidio ¿me lo cargo? se lo me lo cargo nos curamos aquí más 10 me ataca a mí a la condesa me curo no va a ser suficiente me curo me he curao vamos ahí la curación ojito con la curación ojito con la curación vale ninguno de estos dos necesito algo más de sinergia y no precisamente de duende aunque este es el de con va vamos a darle un reroll no suelo hacerlo buf es que vamos a darle el de con daga para que haga sinergia con la condesa que al final es la protagonista de esto la condesa este aturde no sé vamos a darle a lo de aturde que nos puede venir bien y este vamos a poner lo de la condesa vale que así obtenemos los pícaros 50% de probabilidad de infligir más dos de daño tengo que tengo que hacer así y aquí no mola que clone la arquera a ver si nos las cargamos enseguida y al peca no lo he mejorado nos curamos ahí nos curamos tenemos anticuración en el peca y no hemos perdido podría quitarme un corazón de hecho buah este no me interesa ninguno de los dos a ver me interesa el primero por hacer sinergia con la mosquetera pero no es lo preferible hombre pues la valquiria viendo el set que tiene para daño en área me puede venir bien aunque no haga sinergia con nadie vamos a escogerla venga sabes para que el espadachín y el tritón vamos a poner voy a poner este el daño por dos y me gustaría sacar a la valquiria no va a resistir porque no la tengo chetada estaría bien lo de regenerar un 30% pero bueno o los ataques por tres de daño de los enemigos con escudo no tengo aquí en el principio vale me viene muy bien la valquiria pero la pena es que no está chetada se carga todo me tengo que saltar me curo el peca hace ahí su función pero es que el espadachín chetado al máximo me está haciendo un destroy escandaloso tengo que poner counter contra eso pero claro no puedo mover tampoco puedo mover a esta para aquí y se cambia pues igual va a ser lo mejor chetar eso y esta el alarde tras derrotar a una unidad enemiga pero bueno vamos a darle esto la mosquetera la super impacta en dos y este no ha entrado no ha entrado la mejora tengo que mejorar al peca más por los saltos va como super rápido esta vez la partida ha perdido ha perdido la que me ganó antes que estaba super chetada no 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 ya me parecía a mi vale este que por dos de daño tengo que hacer este obtiene por seis de velocidad y un reroll y por seis de daño vamos a chetarle no tengo nada de curar eso es un fastidio la condensa ahora clonada a ver como ayuda no no está golpeando nada la condensa clonada valquiria legendaria como dice mi amigo Wizzak nada esto pinta derrota tendría que chetarme a tope uff que me la llevo me la puedo llevar uff me la he llevado me la he llevado la verdad es que con esa espada ching pensé que ojito treinta y nueve trofeacos que nos hemos llevado creo que es la vez que más me he llevado y mira derrotamos allá no sé cuántos enemigos derrotar enemigos bien nos da aquí esto nos llevamos esto de derrotar también enemigos no va a llegar para subir una marca pero bueno bastante bien la verdad mucho mucho mejor yo creo que la condesa con esto de curarse cuando salta perdón aquí la información el robo 100% de robo de puntos de vida pues yo creo que es muy bueno a ver esto que dice si escojo esto cambian los detalles no no pone nada veis no se puede subir en los siguientes niveles eso me parece un poco error a lo mejor a lo mejor en un modo de juego en el que sean en vez de 3 rondas cuando son duelos poner un modo de juego como en contienda que puedes hacer 5, 6, 7 rondas pues a lo mejor si que deberían poder permitir escoger varios en los otros pero bueno sería estar muy roto mira podemos mejorarla vamos a refinarla a la condensa y nos llevamos esto puedo abrirlo desde aquí no puedo abrirlo desde aquí mira sorpresita que pensé que no tenía nada vamos a mejorar esto y descubrimos el rey esqueleto vale que no la tenía sorpresa al final del vídeo unidad desbloqueada ole 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 donde está donde está donde sale este este rey esqueleto donde sale donde sale no lo veo aquí está el rey esqueleto perfecto no puedo hacer nada con él perfecto vaya sorpresita para el final del vídeo no esperabais vosotros eso yo tampoco la verdad y nada chavales espero que con esto me dejéis un buen like os suscribáis al canal y espero poder seguir subiendo class mini y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros amigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis peace y más a vuestros amigos y más a vuestros amigos